Asociación Vecinos del Barrio Industria. Las asociaciones de vecinos son esos pequeños consulados que tenemos dentro de la ciudad de Melilla que son representantes del barrio y de las cuestiones y las circunstancias que necesitan ese barrio. Muchos vecinos pueden venir a las asociaciones, hablar con su presidente o con su presidenta, contar lo que necesitan. Los problemas que tienen ellos serán los portadores de esto hacia los responsables de la ciudad autónoma de Melilla. Tenemos que dar las gracias a la Viceconsejería del Mujer que favorece y es la que lleva todo el tema asociativo en nuestra ciudad. Vamos directamente a irnos a hablar con el presidente, con la vocal y con la secretaria de la Asociación de Vecinos del Industrial y nos van a contar pues esto, a ver cómo ha ido todo este tiempo anterior con COVID, este tiempo con COVID y cómo se presenta el futuro en este lugar. Adelante. Pues aquí estoy, don José Antonio, conocido por todos como Pascualín. Don José, don José Antonio, ¿cómo quieres que te llame, José Antonio, Pascual? Pascualín, como toda la vida. Encantado. Bueno, presidente de la Asociación de Vecinos del Industrial desde hace, pues ya bastante tiempo, lleva ya tres años, ¿no, Pascualín o más? El día 3 de enero hice, pues, cinco años. ¿Cinco años? ¿Ya cómo pasa el tiempo? ¿Cómo pasa el tiempo? 16, sí, señor. Yo vine ya la primera vez a entrevistarte. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos hacemos viejos sin darnos cuenta, ¿eh? Hombre, yo soy de los que piensan que el tiempo no pasa, pasamos nosotros. Pero bueno, Asociación de Vecinos del Industrial, la asociación es muy antigua, realmente. Tú llegas hace cinco años, pero ya existía la asociación desde ¿cuánto? ¿Tú te acuerdas? Sí, hombre, claro. Vamos a ver, esta asociación de vecinos tiene mucha historia porque anteriormente fue la conocida como Asociación de Vecinos Progreso. Esta asociación, pues, puede tener perfectamente, pues, desde el año 83, perfectamente. O sea, estamos hablando, pues, más de 40 años y es una de las más antiguas de la ciudad. Ha pasado varios presidentes por aquí, personas muy conocidas, también muy queridas en la ciudad de Melilla. Y presidentes, sobre todo, muy respetables, presidentes que han hecho muy mucho, tanto por la asociación como por el barrio, claro. Tengo que decir que nos encontramos en una de las habitaciones al lado de lo que es la asociación, es una parte. ¿Por qué es una asociación que no es pequeña? Hay algunas asociaciones de vecinales en las cuales vamos y son más pequeñas, pero estas realmente son de las grandes, por así decirlo. Sí, es verdad que es un edificio, a ver, es un edificio bastante antiguo porque es una realidad. Este, en concreto, este edificio, los conocidos como los pisos blancos de Álvaro de Bazán, esta vivienda tiene más de 75 años, o sea, son bastante antiguos. Pero sí es verdad que abarcamos, pues, digamos, en cuatro partes pequeñitas, pues, lo que es el bar, el salón, después tenemos lo que es esto, que es la oficina, para recibir a todos los socios por el tema de las cuotas, tema de reuniones y tal. Y después tenemos el salón de la mujer, que desgraciadamente lo tenemos cerrado desde aquel fatídico primer terremoto que hubo tan grande en nuestra ciudad. Y desde entonces todavía lo tenemos cerrado. O sea, que no es por cuestión del COVID, sino por el terremoto. ¿Eso significa que la asociación necesita un arreglo? Sí, lo que es en concreto esa zona, que es el salón de la mujer, donde se ha asientado la actividad, que ahora lo tenemos que hacer en el salón del bar, porque precisamente ahí hubo unos daños bastante importantes de cimiento, de gran envergadura, y la ciudad está al corriente de todo esto. Pero bueno, desgraciadamente, después de haber ido también la pandemia, es tan desgraciada esta como estamos padeciendo, y yo creo que se ha quedado paralizado, entre comillas, pues, perdón. No importa, no importa. Ahora te cuento, cuéntame una cosa. Hoy te he oído... Bueno, asociaciones siempre estáis al pie del cañón y tenéis que promover actividades, ¿no? Eso es importantísimo. Yo sé que este año ha sido complicado y este año también lo va a ser. Pero de las actividades que habéis hecho anteriormente y las que tenéis pensadas hacer, ¿quién me puedes adelantar? A ver, yo te voy a decir, por ejemplo, vamos a ver, en ediciones pasadas nos tenemos que remontar, pues, prácticamente al 2019 finales o principio de 2020, cuando hacíamos todas las actividades, pues, como debería hacerla cualquier asociación, porque no todas las hacen, y es una verdadera pena. De participar en todas las actividades culturales, de participar en todos los concursos que se hacen a nivel ciudad autónoma, como hemos hecho nosotros y queremos seguir haciendo cuando se pueda, una candelaria, unos carnavales, una cruce de mayo, nuestra propia caseta de ferias. O sea, tantas y tantas cosas se pueden hacer y hemos hecho que esa era nuestra idea, seguir haciéndola, pero debido a esta desgracia, vuelvo a reiterar, hemos tenido que reinventarnos, siempre lo digo. Reinventarnos y esta vez, pues, nos hemos reinventado para ayudar a los demás. ¿De qué forma? Pues, muy simple. Hemos hecho dos proyectos, un proyecto social y un proyecto solidario, porque, como sabemos todos los melillenses, al igual que en el resto del país, hay muchas personas, muchas familias, mucha gente conocida que se ha quedado en paro, que no ha cobrado todavía a día de hoy el ERTE, que, en conclusión, no tiene para llevarse un plato a la boca, y es la realidad. ¡Ay, qué ve cómo está el teléfono! ¡Que estoy en directo para la tele, chiquillo! Te vamos a pegar. ¡Que te calles, Carmele! Entonces, lo que te quería comentar es que estamos muy contentos de la Junta Directiva, porque hemos hecho una cosa muy bonita que no hemos hecho en la vida. Hablo como asociación. Y es ayudar a, durante 32 días, porque no hemos podido más, lógicamente, a 28 familias, darle su menú diario durante, bueno, ya lo he dicho, 32 días, que en total han sido unos 400 menús solidarios que hemos dado. Aparte, hemos donado también al Banco de Alimentos y a otro banco mil litros de zumo. En fin, lo que hemos hecho es ayudar. Hemos comprado 600 mascarillas de esta FFP2, como se dice, y también las hemos donado. En fin, todo ha sido, pues, ayudar como hemos podido ayudar. Y yo creo que ha sido, dentro de todo lo malo, lo mejor que hemos podido hacer este año. El industrial es un barrio, bueno, ya lo dice el nombre, fue un barrio industrial. Es un barrio con muchísima historia, muchísima historia, y sigue siendo un barrio también muy populoso. ¿Qué necesidades necesita el barrio en estos últimos tiempos? Si necesita algo, estáis de obra, sé que estáis de obra hace ya bastante tiempo, que eso también hay que aguantarlo, y supongo que el futuro será bueno, claro, pero hay que aguantar. Es verdad que lo que es el barrio en sí está llevando un cambio radical, lógicamente positivo, porque este barrio también, al ser, pues bueno, también es uno de los más antiguos, y en la cual hay, ahora mismo, sensados en el barrio, hay 8.000 personas, o sea, que también es un barrio importante de la ciudad. 8.000 personas más el Mercadona, que lo tenéis al lado. Más el Mercadona, que yo creo que es lo que ahora mismo son uno de los puntos más que nos está dando, digamos, visita de todos los belillenses a nuestro barrio. Es verdad que el Mercadona, a raíz de la obra del Mercadona, de los aledaños, de Marqués de Montemar, lo que es la goleta y todo lo que se está arreglando, que está quedando precioso, también por lo contra, es verdad que acarrea consecuencias negativas, por así decirlo, para los vecinos, pero oye, el que quiere algo bonito, pues algo cuesta, ¿no? Y yo creo que en conclusión va a quedar todo muy bonito como está quedando, ¿no? El barrio industrial, como tú bien has dicho antes, es un barrio, era un barrio industrial, donde, por poner varios ejemplos, estaba el Saladero, que tantas y tantas mujeres han trabajado en el Saladero. Hoy no tenemos industria en este barrio, pero sí tenemos muchísimas tiendas, muchísimos comercios minoristas, muchísimas cafeterías, en fin, tenemos restaurantes, o sea, es que en el barrio tenemos de todo. ¿Cuántos sois en la asociación, en el industrial, ahora, más o menos contabilizados? No, contabilizados, vamos a ver, aquí contabilizados, porque nosotros, aquí hay que ser realistas, aquí no hay que decir, no, tenemos 300 socios, no. Aquí hay que contar las bajas, porque también hay bajas por defunción, desgraciadamente, aquí ahora mismo actualmente somos 164 socios, ni uno más ni uno menos. Que pagan anualmente. Que pagan anualmente su cuota anual, que son 18 euros al año, o sea, más bien es simbólico dentro de lo que cabe, ¿no? Y dentro de esos 164 socios, pues, sabemos una junta directiva de seis personas, y gracias también, lógicamente, a mi junta directiva, porque yo sin ellos no soy nada tampoco, no podríamos acarrear todo lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, Pascualín, tú has sido también un gran cocinero, y sigues siendo un gran cocinero. Eres una persona que en Melilla se conoce. Los carnavales siempre han sido importantísimos para ti, cuando hablamos de festivales, de disfraces, presentaciones, drag queen y demás, tú eres un pionero aquí en este sentido, en la ciudad, pero pionero, pionero, ¿eh? Bueno, me acuerdo, me acuerdo de alguien que está por Madrid, que me dijo en su día, oye, Pascualín, ¿y por qué no nos vestimos? Nos transformamos y nos vestimos de mujer, hacemos un espectáculo. Y yo decía, anda ya, tú estás loco, no vas a decir la piedra aquí en Melilla. Estoy hablando hace ya, pues ya ves, más de 25 años. Y cuando empezamos, pues la verdad es que dentro de ese momento, ¿no?, en que Melilla era, digamos, por así decirlo, menos tolerante, porque es así, al igual que hoy en día da un cambiazo de 360 grados prácticamente, y la verdad es que hemos tenido una vivencia muy buena, tanto cuando hemos hecho espectáculos a nivel, digamos, de cumpleaños, de bodas, de bautizos, pero sobre todo de bodas también, que es donde más les gustaba el cachondeo, ¿no?, a los novios, a los invitados. Sí es verdad que recuerdo aquellas actuaciones en el teatro, en el cine Perelló, en el cine Perelló, esos carnavales que año tras año nos llamaban para actuar, y esa cabalgata. Y yo que sé tantas cosas que la verdad es que siempre están ahí, se quedan en la imagen, ¿no? Me encanta. Bueno, esperemos verte pronto también, haciendo algo, a ver si es verdad. Bueno, ya que estamos casi, digamos, en carnavales, solamente digo una cosa, sorpresa, sorpresa, Isabel Genio. Bueno, vamos a verlo, lo veremos en televisión Melilla también. Quiero, Pascualín, antes de conocer a tu secretaria y tu vocal, o el equipo que formáis parte de este pequeño gobierno. Yo siempre digo que las asociaciones son pequeños consulados dentro de una ciudad que sirven para que tanto los vecinos se reúnan, los amigos se reúnan, pero también para escuchar las cosas que ocurren en el barrio, porque realmente vosotros sí podéis llegar a los sitios de poder. En este caso, la Consejería del Mayor, la Consejería de Asociaciones Vecinales, que es la que más o menos controla y también la que os tienen que ofrecer esas subvenciones que os tienen que dar anualmente, ¿no? Hombre, claro, hay que darse cuenta que nosotros, no lo digo por mí solo, lo digo por todas las asociaciones de vecinos generales que hay en nuestra ciudad, si tuviéramos que subsistir con la cuota de los socios, no la mía nada más, sino todas en general, sería nula prácticamente, no podríamos hacer, vamos, ni el 90% de lo que hacemos, ¿no?, de las actividades. De hecho, por eso, como este año no se podía hacer ni festividades a favor de los vecinos, ni de los socios, ni el rocío, ni feria, ni nada, pues ese dinero como estaba ahí, pues antes de tener que devolverlo al ayuntamiento, por así decirlo, hemos querido de alguna forma u otra entregárselo de la mejor manera a los melillenses. Por eso ya te comentaba antes todas las cosas que hemos hecho. Bueno, si te parece bien, vamos a dar paso, que vengan secretaria y vocal, y estamos aquí en un segundito. Bueno, pues seguimos aquí, Ana, que es la vocal, y Ana María, que es la vocal de la mujer, y Ana María, que es la secretaria. Ana María, cuéntame, como secretaria, ¿cuál es tu labor real aquí en la asociación? Bueno, pues echarle una mano al presidente en todo lo que se pueda, preparar papeles cuando hay que preparar, estar pendiente de las mujeres cuando hacemos la lotería familiar que hacemos, las comidas y todo eso, pues está pendiente. Bueno, ¿llevas tiempo aquí en la asociación? Muchos años. ¿Cuántos años lleva? Yo, para mí, que por lo menos 30 años llevo yo aquí. 30 años, es decir, que has visto pasar, como se llamaba, ante progreso, como ha ido cambiando, y ¿cómo has ido viendo los cambios que ha tenido la asociación y el barrio? Bueno, la asociación, el cambio, cada presidente que ha venido ha ido poniendo sus normas, que en cuestión de mujeres, bueno, más o menos siempre igual, porque hemos tenido nuestros cortes y confección los cursos, luego teníamos eso, las loterías familiares, en fin, bien, pues cada presidente ha puesto los sí y el barrio, pues bueno, es verdad que está cambiando, pero mucho, de un año para otro, esto va dando una vuelta, pero bastante grande. Como secretaria, bueno, aparte de corte, confección, actividades que realizáis, ¿es una asociación que hay más mujeres que hombres o hay al contrario? Yo creo que hay más mujeres que hombres. En cuestión de hacer cosas, eso es más mujeres que hombres. Con participación, siempre pasa o ocurre esto en casi todas, es una cosa común. Bueno, supongo que entre las actividades que teníais pensado para el futuro y tanto tiempo que llevas aquí, alguna cosa se te habrá ocurrido, ¿no? Así en particular. Es que en realidad mucho, hemos hecho tanto, los últimos años hemos hecho todo, porque se ha hecho Cruces de Mayo, se ha hecho Carnaval, se ha hecho Belén, se ha hecho de todo, incluso ya la feria, que eso no lo habíamos hecho nunca, eso es novedad. A tu madre la entrevisté en feria, que me dijiste que ella trabajaba en radio, trabajó en radio, ¿no? ¿Cómo se llama tu madre? Ella era Pepita Ortuño Plaza, ella era, sí, estaba en la radio. ¿Qué radio era? No me acuerdo de la radio, porque los años, y además hacía los, estos del nodo, de la, vamos, lo que es la, lo diré. ¿Los noticiarios? Sí, los noticiarios, también lo hacía ella, sí, eso era su profesión. Qué bonito, y mira que me quedé con las ganas de hablar, de hablar con ella. Tenemos aquí a María Dolores, que es el vocal de la mujer. ¿Qué es vocal de la mujer? ¿Qué significa esto, ser vocal de la mujer? Y no ser vocal del hombre. No, de mujer mejor. La vocal, pues, procurar, estar pendiente de que todas vinieran en esta pandemia con su gel, con sus mascarillas bien puestas, porque sobre todo su separación, estar pendiente de que las mujeres, pues, lo que pasa, hay muchas mujeres, muchas mayores, están ya, que si una discute, que si la otra dice, pendientes de ella, de llevarla sobre todo lo mejor que se pueda. Dentro de las asociaciones, supongo que pasa como en todas las familias y buenas familias, que habrá también sus peleas, ¿os soléis pelear mucho a veces por algunas cositas? La verdad es que no, que tenemos mucha armonía entre todas. Siempre hay un rabillo ahí con alguna que son especiales, pero bueno, se sobrellevan. Casi nunca llega la sangre al río. Gracias a Dios, todas unidas para todos. Eso es importante, estar todos unidos. Pero, ¿desde cuándo llevas en la asociación? Pues, yo llevo ya, por lo menos, 20, 24 años, por lo menos. ¿Os conocíais vosotras dos? Nos conocimos aquí, nos hemos hecho amigas inseparables. Así es, qué bonito. Sí. ¿Y a Pascual le conocíais? A Pascual, también lo conocía. Bueno, cuando él era un niño, yo entraba ya a su casa, con su madre, en el Real, donde vivían, donde la parada de taxi. ¿Y siempre ha sido así de buena persona? Siempre. La verdad que lo conocí de chico y ya luego, cuando ya empezamos aquí a la asociación. Y ya lo... Tenemos un momento muy bonito, un programa de recuerdo de su infancia. Bueno, el futuro de las asociaciones. ¿Cómo ves el futuro tú, Pascualín? ¿Qué podíamos dar y qué...? El futuro de las asociaciones, yo parto de la base, y me van a perdonar a todos por lo que voy a decir, porque puede parecer una barbaridad. Parto de la base de que hace falta juventud en las asociaciones. Porque es verdad que hay personas que ya tienen una cierta edad y no es que no estén capacitadas ni nada, sino que a lo mejor ya no tienen ese ánimo, no tienen esas ganas y que están prácticamente a lo mejor por obligación. Y yo animaría a la juventud, que tenemos mucha en Melilla y juventud buena, de que se apunten a las asociaciones de vecinos de sus respectivos barrios, porque es bueno y se pueden hacer muchas cosas buenas y actividades de las asociaciones. Y en cuanto a lo que me has preguntado aparte, pues bueno, pues eso, que hay que animarse y ahora estamos en una, como todos sabemos, en una pandemia, que a ver si ya nos vacunamos pronto, esperemos que sí, que todo marche bien, para poder estar en verano ya. Y no sabemos si en feria este año, si Dios quiera, habrá feria, lo vemos complicado. Pero bueno, nosotros desde luego, como asociación de vecinos de industria, vamos a estar siempre donde se nos llame y vamos a participar donde se pueda, siempre y cuando, con todas las medidas y todas las precauciones sanitarias, está claro. Tiene razón, en esto último, vamos a ver cómo funciona, pero también tiene muchísima razón que las asociaciones de vecinos necesitan sabias frescas. Y el tema es cómo atraer a esta sabias frescas a estos lugares, utilizando los locales para hacer bailes, teatro... Hace poco, hace dos años, tuvimos aquí un baile, unos profesores, Dori y Juan, y la verdad, por falta de juventud, tuvieron que dejarlo. La verdad, era súper precioso el baile, luego también la costura, hay personas jóvenes que también les gustan, juegos, campeonatos de juegos, todas esas cosas. Yo creo que la juventud tenía que animarse y venir a las asociaciones. Yo también me gustaría añadir, porque me ha llegado ahora cuando lo has comentado, no sé si tú conocerás, yo me imagino que sí, cuando digan nombre y todos los melillenses, Ceres Machado, bueno, Ceres Machado, la grandísima melillense que, aparte de directora, guionista, en fin, está haciendo muchísimas cosas, ahora en pandemia sigue haciendo cosas. Hace 20, me contó la anécdota y yo, ya ves tú, yo no lo sabía. Hace 20 años, 20 años, ella ensayaba en los locales de la asociación. Y, de hecho, es cierto, porque estuvimos ensayando una obra que después fuimos a la Unión, a Cartagena, a hacer la estanquera de Vallecas. Y estuvimos ensayando aquí, cuando era Mansilla presidente. Si estoy hablando hace ya mucho tiempo. Don Antonio Mansilla, en paz descanse, grandísimo presidente, donde lo ha habido, desde luego. Bueno, José Antonio, Ana María, María Dolores, que muchísimas gracias por haberme dejado entrar aquí otra vez a vuestra casa y a la casa de todos los melillenses, porque la asociación de vecinos no solo son de los socios, sino también abierta a todo el mundo. Que participen, es importante. Que venga la gente joven también a utilizar estos locales, que muchas veces no saben dónde meterse, y que pueden ser lugares donde pueden hacer actividades, no enverradas, pero sí actividades que estén culturales. Yo me gustaría, para despedirnos, daros las gracias una vez más a Radio Televisión Melilla, por acordaros de la asociación de vecinos industriales, que sabéis que es vuestra casa. Y como ya estamos más o menos en fecha, pues para despedirnos, que mejor que dentro de todo lo malo... Carnaval, carnaval, carnaval te quiero, la, 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 en el mundo entero. ¡Gracias! ¡Gracias!